El infierno abrió sus puertas a los representantes de la Global Football Alliance, Bernard Callazo y Nina Carneiro, quienes realizaron un recorrido por el Estadio Nemesio X y las instalaciones de Metepec. Francisco Zuinaga, presidente deportivo y director general del Deportivo Toluca Fútbol Club, dio la bienvenida a los invitados de este agrupamiento de clubes del fútbol mundial al que se integraron recientemente los Diablos Rojos. Global Football Alliance persigue el objetivo de compartir ideas innovadoras y las mejores prácticas, esto es, las fortalezas en las que los equipos miembros han desarrollado una experiencia que compartirán con los demás. Zuinaga, acompañado de los directores de área del Deportivo Toluca, invitó a Bernard Callazo y a Nina Carneiro a conocer el estadio y diversos puntos emblemáticos como el Pasillo del Infierno, por supuesto la cancha, bancas, tribunas y el vestidor de Primera División, escenario en el que se hizo entrega de playeras y souvenirs del equipo. Más tarde realizaron el recorrido por las instalaciones de Metepec, dando un vistazo a vestidores, consultorio médico, comedor, máquina crío, tiras de contraste, gimnasio de primer equipo, así como vestidores, comedor y gimnasio del equipo femenil y fuerzas básicas, oficinas y sala de prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!